Bienvenidos a todos a un nuevo video, por lo que nada, soy Tiotopos acá en Arsenal Porque les voy a enseñar a como conseguir la skin de este mapa, ok, que es DC, ok En este mapa, si no me equivoco, podemos conseguir la skin de Wendigo, si no me equivoco, ok Lo que tenemos que hacer es venirnos por acá abajo, ok, y tendríamos que apretar esto, ok Una vez hecho esto, ok, lo que tenemos que hacer es con el cuchillo, ok, con el cuchillo Matar a la persona, ok, matar a la persona Quedate quieto Ok, tendríamos que matar a la persona, ok Así, perfecto Y bueno, yo ya la conseguí, ok, por eso no me va a saltar la medalla Pero si ustedes lo hacen, le va a dar la medalla y la skin, ok O sea, creo que es la que tengo equipada Sí, esta, como pueden ver, esta es la skin que te van a dar Así que nada, si te gustó el video te puedes suscribir para más Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!